Hola amigos, somos Herbol y nuevamente la nutrióloga Vanessa Rodríguez nos tiene otra receta. Bueno, ahorita vamos a aprender a hacer pozole rojo pero vegano, sin carne. Todos tenemos, pues como estamos acostumbrados al pozole rojo o pozole verde y que lleva carne, cualquier tipo de carne, ya sea de uno o del otro. Pero este día lo vamos a hacer sin esto. Para los ingredientes es 500 gramos de maíz pozole rojo cocido, 300 gramos de champiñones, 10 chiles guajillo, 2 hojas de laurel, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, sal de grano y pimienta al gusto. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el pozole rojo. Ya la preparación para este pozole, vamos a poner el maíz en una cacerola con las hojas de laurel, 1 diente de ajo y media cebolla. Solo quiero traer maíz, la gente le llama maíz pozolero, pero es maíz cacahuacincle. Ese es el nombre, pero bueno, seguimos. Pero pues todos lo conocen como pozolero, entonces pues hay que decirlo como lo conocen, aunque muchas veces no es el nombre correcto. Este, bueno, vamos a poner, como les comentaba, el maíz, las hojas de laurel, el diente de cebolla y la mitad de la cebolla, perdón, el diente de ajo y la mitad de la cebolla, lo vamos a poner en agua y vamos a poner agua, bueno, hasta que cubra completamente el maíz. Es importante eso, no hay que dejar como que algunos maíces que queden por fuera, sino que el agua debe ser hasta que se cubra el maíz por completo. Y lo vamos a poner a hervir a fuego alto. Hay que, hay que, este, puedes esperar a que también el maíz esté cocido, a veces tardó un poquito más en cocer. Ya que empiece a hervir el maíz, vamos a sazonar con la sal, sal de grano, y vamos a dejarlo cocer por 50 minutos. Una vez que hierva, agregamos la sal de grano y lo dejamos cocer por 50 minutos. Para la salsa, la salsa que vamos a utilizar para el pozole, vamos, bueno, a limpiar los chiles, este, vamos a quitar todas las venitas, las semillas, y los vamos a ir colocando en una, en una, pues en una vasilla, en una cacerola con agua. Vamos a hervir estos chiles, los chiles guajillo, los vamos a hervir en el agua, hasta que ya se suavicen. Y una vez que estén suaves estos chiles, vamos a licuarlos con el diente de ajo, con uno de los dientes de ajo, y la otra mitad de la cebolla. Los ponemos a, los licuamos, los sazonamos con sal y pimienta, y esta va a ser la salsa. Aparte, vamos a cortar los champiñones, que son los 30 gramos de champiñones, para agregarlos al maíz, que tiene ya el agua. Vamos a colar la salsa, ahí a la misma, a la misma agua donde está el maíz, para agregarla, ahí, y vamos a hervir otros 15 minutos. El pozole, el maíz del pozole, ya tiene que estar, pues, cocido para cuando nosotros vayamos a cortar los champiñones, a, este, ponerlos en el agua, con el maíz, y cuando pongamos la salsa, también tiene que estar cocido ya el maíz. Vamos a hervirlo durante 15 minutos, y lo servimos. Podemos acompañarlo, por ejemplo, con a lo mejor algo de igual de repollo, y le ponemos encima, le podemos poner más salsita casera, incluso podemos acompañarlos con unas, pues, tortillas duritas, que las hagamos en el, en el mismo comar, sin aceite, solamente el mismo comar, ponemos las tortillas a que se hagan duritas, y podemos acompañar el pozole con estas cosas. Te agradezco mucho, Vanessa, las recetas que has traído, gracias, eh, están muy bien. Esto sí lo podemos hacer, pues, cualquiera no tiene nada de carne, y es muy, muy bueno. La gente que quiera venir a consulta, recuerden que el domicilio de León, está aquí en la página de internet, el domicilio de Guadalajara, está aquí anotado. El teléfono para la consulta, aunque usted viva en California, en Texas, o en la Ciudad de México, llámenme a este número y los atenderemos, aunque sea por teléfono. Y compartan nuestro video, comenten lo que les gusta o no les guste, y queremos leer sus comentarios. Hasta la próxima, Dios mediante, sean felices. ¡Tschüss! 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 Gracias por ver el video.